hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez al fin ha aparecido el genio persa lo teníamos desaparecido en combate y en el air thing master que ha empezado prácticamente hoy es la primera etapa del champion chess tour en la primera ronda se ha enfrentado contra el genio indio guques de vamos a ver porque ha sido una partida impresionante vamos a poner por aquí la interfaz vemos a al ireza firucha con piezas blancas salía con peón de rey con ganas de batalla viene el genio persa pero se encuentra al otro lado del tablero como digo el genio indio guques de y le responde con la defensa siciliana la partida ha continuado con caballo f3 caballo c6 y firucha pues juega el ataque rosalimo está sacando su alfil mirando a ese caballo con miras de zampárselo y doblarle pues unos peoncitos a las negras en c y aquí sencillamente contesta el genio indio con e6 deciros que la variante principal es g6 en roque corto alfil g7 y c3 por parte de la blanca no obstante como os digo las negras juegan con e6 cruzas en roca pone bajo seguridad su rey y caballo g7 con la idea de defender a este caballo en el caso de que las blancas decidan capturarlo así que las blancas juegan torre 1 con la idea de no capturar ya ese caballo sino regresar con el alfil a defender su posición el alfil regresa a f1 y en esta posición siempre los alfiles están muy bien porque no sólo defienden el enroque sino que tienen toda su diagonal activa para posicionarse donde prefiera el jugador blanco más metido en el medio juego a 6 tocando a ese alfil que regresa a f1 de 5 buque ataca el centro se produce en cambio es por de 5 y caballo por de 5 a lo que firucha pone otro peón en el centro con de 4 caballo f6 de esta manera retira el caballo y tres piezas ya atacan el peón central solo defendido por dama y caballo es por eso que aquí el fruta vuelve a defender ese peón desarrollando pieza alfil e3 file 7 las negras preparan el enroque y las blancas contra atacan en el centro con c4 tras esto se enroca buques caballo de caballo c3 desarrollando el caballito juega a firucha y c por de 4 tras el caballo por de 4 las negras juegan caballo e5 bien los dos posicionando las piezas de la mejor forma posible h3 juega a firucha dándole un respiro a su aire también controlando la casilla de g4 de saltos de caballos lechugueros que podrían estar molestando a la pareja de alfiles blanca alfil de 7 las negras terminan su su desarrollo de piezas menores y torre c1 centralizando la torre torre c8 también centraliza a buques su torre y toca el peón c dos veces junto con el caballo y la torre pues están tocando el peón c sólo defendido por el alfil así que dama b3 que no sólo tocan el peón de b7 sino que defienden también el peón de c4 vuelve a atacar buques vuelve a poner la mirada sobre el peón de c4 y de esta manera la blanca defienden otra vez sacando el caballo de digamos de la de bueno del lo quitan de en medio para que la torre defienda el punto de c torre cd8 bueno viendo que la blanca han defendido bien pues buques se lleva la torre a la columna d aquí ofrece un cambio de piezas firucha lo rechazan las negras de esta manera queda el caballo de a4 tocado ya que la dama ha salido de la defensa cuando ha salido de b3 a b6 y ahora vuelve la dama defendiendo al caballo y atacando el caballo de e5 así que buques lo defiende firucha mete el caballo potente en la casilla b6 tocando al alfil quizá en algún momento quiera zamparse la pareja de alfile así que no lo permite buque y lleva el alfil a c6 la partida continuó con torre cd1 centraliza la torre ahora y disputa la columna d a la torre negra alfil e4 y ahora aquí juegan alfil g5 y esto es un error de de firucha que ya vemos la barrita que no le gusta nada parece que aquí lo mejor para blanca es regresar con la dama a c3 tienen todo bien controlado pero juega alfil g5 y a la barrita no le empieza a gustar esto nada porque porque buques tiene un zarpazo aquí a la posición de firucha tiene un mazazo muy potente entregando la calidad para conseguir temas tácticos muy potente y torre por d4 jugadón aquí de buques le mete al genio persa sacrifica la calidad de momento pero tras torre por d4 viene caballo c6 de las negras y tocan a la torre y a la dama por lo tanto el alfil no se puede capturar así que tras dama d2 firucha está en un apuro ahora mismo aunque esté tocando al alfil al alfil de e4 que incluso pueden eliminar la defensa de ese alfil en algún momento pero las negras tienen este golpe táctico alfil b4 toca a la torre con caballo toca a la dama con alfil por rayo x toca a la otra torre también el alfil las negras están con ventaja ya juega alfil por f6 aquí y lucha dejándose la dama juega la partida sin dama el genio persa juega la partida sin dama y en nada la partida se vuelve totalmente una locura fijaos que aquí parece lo mejor apartar la dama pero no obstante aunque sea lo más interesante las negras siguen teniendo ventaja aunque salven la dama la blanca por eso firusa prefiere prefiere entregarla y jugar sin dama veis vamos a ver una partida totalmente loca aquí podría continuar la partida lo mejor para negras para continuar con su ventaja es y caballo por d4 las negras aquí tienen ya una pieza extra la torre blanca está atacada pero lo mejor para blanca es quitar la defensa este alfil alfil por f6 caballo f5 tocando a la dama y esto es totalmente una locura donde las negras tienen ventaja por los pelos dama por e4 alfil por e1 cazando la torre y dama por e1 y ahora que las blancas amenazan caballo de 7 para recuperar su calidad hay que mover la dama tocando las dos piezas blancas y tras alfil por g7 lo mejor para blancas rey por g7 de 5 defendiendo al caballo es lo mejor para blancas pero la ventaja todavía es para negras como digo tienen calidad extra por pieza y peón blanca por lo tanto no parecía que le gustaba esto mucho a firusa pero evidentemente es lo mejor objetivamente hablando no aparta la dama firusa se lo juega todo y juega alfil por f6 eliminando la defensa del alfil pero claro la dama está en busca y captura porque no duda en zampársela alfil por dedo torre por dedos y ahora el alfil está atacado y aquí juega g por f6 no es lo mejor lo mejor es que este alfil está atacado es morir matando dice me llevo un peón por delante y parece lo mejor para negra alfil por g2 y g por f6 la posición resultante es torre perdón la posición resultante es torre y alfil por dama están igualada torre alfil y dama y peón ojito por eso que esta posición es mejor que la de la partida real porque aquí las negras tienen seis peones contra cinco de las blancas o sea dama y peón por torre y alfil la ventaja es más grande para negra en cambio lo que juega en este momento guques no es tan bueno porque traje por f6 el alfil este cae torre por e4 y la posición resultante es torre alfil y peón por dama por lo tanto la otra posición le favorecía más a las negras aquí hay seis peones contra seis o sea que aquí no aquí es dama por torre y alfil en la otra posición era dama y peón por eso que es mucho mejor la otra posición para para negras no obstante las negras siguen mejor en esta posición la partida continuo es que no es una locura esta partida porque es totalmente descompensada aquí caballo e5 c5 mete defendiendo ahora cirusa el caballo y bueno la jugada realmente que juega aquí caballo e5 defiende también la entrada de cualquier tipo de ataque a dama y torre con caballo d7 tras c5 como digo de las blancas buquea enfrente a las torres dice oye quiero simplificar torre d4 simplifica si quieres torre por d4 torre por d4 y dama c7 tocando el peón c que lo defienden con el peón b las blancas caballo c6 que toca la torre y fijaos como la barrita continúa igualadilla y un poquito favorable a las negras pero va que sube y que baja aquí parece que lo mejor para para la negra es a 5 intentando desmontar la posición de las blancas no juegan con a5 y juegan con caballo c6 tocando a la torre cirusa juega torre d7 y va al ataque contra la dama defendida la torre por el caballo la dama se va a f4 que toca el peón b así que lo defienden las blancas con a3 caballo d4 y aquí cuidado que hay algunos truquillos para las negras y las blancas tienen que jugar caballo c4 ya que es muy tentador zamparse el peón de b7 para oye vamos a conseguir una mayoría de peones en el flanco de dama contra un peón si cae el peón torre por b7 que es un error pero parece que es muy favorable a blancas fijaos estos tres peones hay prácticamente pasados porque el peón de a también está tocado por el alfil y si cae ese peón de estos tres peones parece que estén machacando la posición pero no porque las negras tienen la jugada buenísima dama c1 tocando también al peón si me captura bueno no puedes capturar porque está clavado el alfil por lo tanto el peón de a3 está tocado y no sólo eso sino que hay temas de mate de blancas de las negras hacia las blancas por ejemplo que muevan a 4 para defenderse en peón vendría caballo 2 brutal el alfil está clavado y una vez mueva el rey te dan mate con dama por f1 y la ventaja ya es de la negra incluido el mate porque porque sea se amenaza dama g1 ya que el rey no puede escapar habría que darle un airecito h4 pero dama g1 lleva al mate igualmente rey h3 dama h1 rey g4 dama por g2 ya que y si el rey se va a h5 le dan mate con dama g6 por lo tanto cuidado en esta posición entonces pirucha no lo tiene tan fácil porque si zampa ese peón va va a perder pero se da cuenta y trae este caballo trae este caballo a la defensa y claro ahora no existe la jugada dama c1 porque el caballo se queda en el aire la dama no defendería al caballito por lo tanto no existe dama c1 para ver los temas que hemos visto así que lo que hace buque defender al caballo primero para seguir con la idea de entrar con la dama c1 atacar al peón y tener caballo e2 con el mate que hemos visto antes en la línea anterior entonces juegan torre por b7 entra con la dama y fijaos que aquí caballo e3 defiende muy bien al alfil no existe caballo e2 porque realmente se va ahí el rey y el alfil está defendido entonces la negra cuca juegan dama e1 para que para jugar el caballo e2 y cuando se vaya el rey zamparle el peón de f2 aquí la partida siguió con c6 diciendo oye no puedes jugar lo que estás pensando porque me voy con el peón y las negras tienen que capturar caballo por c6 bueno han han encontrado una buena defensa aquí las blancas y ahora viene caballo f5 tras esta jugada de firucha la partida continuó evidentemente aquí le están tapando el aire al rey podría venir algún tema de ataque sobre el caballo y luego jaque mate al rey por lo tanto le dan un poco más de aire al rey para que se escape torre d7 se juega en la partida y ahora dama b1 tocando al caballo de firucha que no está defendido jugaron torre d6 también tocando al caballito y al peón de f para defender su caballo pero sencillamente ahora las negras wuket destruye todo todo el flanco de dama con caballo por b4 claro qué pasa que el caballo ha salido de la amenaza de la torre capturando y tras la captura el caballo de f5 también cae torre por a6 bueno se queda un final de torre y alfil prácticamente contra dama se jugó rey g7 ese peón está pasado también puede dar algún problema viene la torre a1 y dama c2 aquí lo avanzan el peón queda apoyado por el alfil wuket toca la torre de firucha que se va a e1 sigue la partida con f5 g3 el peón bueno está defendido también por las negras g3 dándole un poquito más de espacio a su rey juega la blanca el rey de wuket se acerca ahora a la lucha torre e3 e4 el rey este va a venir fuerte a participar en la lucha también contra las blancas torre e2 que ataca a la dama y aquí cuidado que ese peón puede quedar en el aire comérselo aquí no es muy bueno porque torre por e4 y la dama quedaría atacada y también los peones están cayendo entonces aquí juega dama b1 de momento no se lo come tras torre e3 defiende otra vez el peón rey e5 acerca el negro el jugador de las negras wuket es el rey viene a participar como os digo rey g2 se aparta de la clavada también de la dama el rey blanco rey d4 y ahora h4 y aquí es una posición donde las negras siempre tienen un poquito de ventaja pero no acaban de encontrar cómo romper la fortaleza que prácticamente ha hecho firucha sobre el rey cómo lo atacas cómo prosperas aquí tampoco es tan fácil la dama sigue dando vuelta a la posición la dama de wuket dama b4 alfil e2 y toca este peón y aquí juega en rey e5 que es mala jugada lo mejor para las negras aquí todavía tienen un poquito de ventaja y pueden presionar en muchas líneas es dama c5 evitando que las blancas destruyan todos los peones de las negras porque si capturan como sucede en la partida alfil por h5 es muy mala jugada ya que el avance del peón ataca la torre y ataca al alfil con la dama deja el descubierto de la dama sobre el alfil y entonces las negras ganan automáticamente pieza pero la jugada que hace con rey e5 no es bueno ya que permite a las blancas capturar peones y el peón de h se queda pasado es muy peligroso en esta posición el peón de h como vamos a ver más adelante tras alfil por h5 el peón también cae el peón pasado blanco dama por b5 pero alfil por f7 y f4 jugó aquí guques g por f4 jaque y firucha bueno pues se ha comido un montón de de peones de las negras aguantando aquí y la posición ya es una posición igualadita tras rey por f4 alfil g6 se toca el último peón de las negras y ese peón no se puede defender porque si lo defiendes con la dama claro vas a cambiar que vas a cambiar dama y peón contra o sea por el alfil y por la torre a la blanca le quedarían dos peones ganarían la la posición final por lo tanto no se puede defender así que tras rey e5 alfil por e4 y han caído todos los peones de las negras las blancas son las que prácticamente tienen oportunidad de ganar porque las negras con una dama y un rey no le van a dar mate teniendo dos peones y alfil esto esto es una posición más peligrosa ahora mismo para para las negras que para las blancas y si no ya vais a ver tras rey f6 alfil f3 como entras a la posición de rey imposible tocas el peón con dama c4 que es lo que hace Guqué lo defienden con torre e4 atacando a la dama dama d3 torre g4 y tienes aquí una fortaleza impenetrable aquí las únicas que pueden ganar son las blancas dama d2 h5 firusha que lo ve esto dice oye que como te descuides me voy con el peón y quieren correr como si no hubiera mañana dama c1 torre g6 tocan al rey el rey se va f5 alfil g4 jaque rey f4 y alfil f3 y aquí juegan una jugada muy mala las negras dama c3 que tocan dos veces el alfil pero es malísima jugada aquí parece mucho mejor rey f5 a la espera diciendo no hay prisa como avanza el peón te crujo la torre y si quitan la torre pues la dama controla el avance del peón y parece lo mejor pero juegan dama c3 que tocas al alfil y esto es mala jugada tras torre g4 jaque el rey se tiene que alejar del alfil y este peón como lo paras ahora como lo paras pues con el error que comete firusa aquí y juega torre g3 que es tremendamente mala y otra vez igual a la posición aquí h6 ganaba de inmediato buenísima jugada ese peón no se puede parar el rey no lo puede parar porque está cortado y si vienes con la dama para pararlo existe h7 tremenda jugada que firusa no ve por cierto si no hubiera ganado la partida no puedes capturar el peón porque te meten alfil e4 atacas al rey y te ganan la dama entonces que si esperas con el rey pues viene alfil e4 que defiende al peón y va a venir un rápidamente hagan lo que hagan viene un torre g8 ganando la partida inmediatamente si capturas con la dama la torre coronas y ganas y si capturas el peón pues te comen la dama o sea que las blancas ganaban con el avance del peón pero juega torre g3 y esto es un error porque permite la defensa con dama d4 ahora jugó firusa h6 pero ya es tarde ¿por qué? porque ahí va a haber un hueco tremendo sobre el rey como vamos a ver tras dama h4 toca al peón lo defendió evidentemente para que no caiga ese peón que es la baza blanca lo defendió con torre h3 y ahora dama g5 jaque y el rey está en un problema si defiendes con torre atacando a la dama te cae el peón y si haces lo que hace firusa rey h1 te llevas un montón de jaques la dama va a molestar a ese rey hasta el infinito y más allá que es lo que hace Buke dama c1 jaque rey h2 rey h2 dama f4 jaque rey g2 dama g5 otra vez no puedes defender porque te cae el peón entonces intenta escabullirse con rey f1 pero dama c1 jaque rey e2 dama c2 y ese rey no puede salir sin arriesgarse a perder incluso material dama c3 jaque rey f1 dama c1 jaque rey g2 y dama g5 y se firman las tablas una partida sorprendente el genio persa ha vuelto con una fuerza increíble sacrificando dama y bueno no sacrificando dama sino que perdía la dama pero ha jugado toda la partida prácticamente sin dama y es muy meritoria su partida contra Guke que ha estado al filo del precipicio la verdad que Guke ha tenido la oportunidad de ganar esta partida y al final se la ha escapado y Finucha al final también se la ha escapado porque tenía la oportunidad de ganarle a Guke o sea una locura de partida espero que haya gustado mucho esta partida bueno pues tenemos de vuelta al genio persa vamos a ver cómo van las siguientes partidas espero que haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también suscríbete si pasas por aquí la primera vez y activa la campanita para que youtube os avise de nuevos vídeos en la descripción del mismo del vídeo os estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo un par de vídeos que sé que os van a gustar un gran saludo para todos amigos